Si tienes un perro pastor belga malinois o deseas adquirir uno, es necesario que conozcas más en detalle las características y requerimientos de la raza para que tu perro esté feliz y sano. En este video te cuento cuáles son las mejores actividades para ejercitar de forma adecuada tu pastor belga malinois. El pastor belga malinois es un perro de trabajo serio y un compañero perfecto si tienes un trabajo importante para él. El ejercicio y el entrenamiento son elementos esenciales para la vida con un pastor belga malinois. Entonces, ¿cuál es el mejor ejercicio para un pastor belga malinois? El mejor ejercicio para un pastor belga malinois es idealmente una actividad que los desafíe constantemente y que les guste tanto que siempre estén pidiendo más. Necesitan ejercicio de mucho dinamismo y alta exigencia física. Un juego por ejemplo, la busca de una pelotica arrojada u otro objeto no va a ser suficiente. Si estás considerando adquirir un perro pastor belga malinois, debes estimar seriamente tu estilo de vida para decidir si puedes manejar esta raza. El pastor belga malinois es considerado por los expertos como el mejor trabajador del mundo canino, incluso más que el pastor alemán. Estos potentes canes están siempre listos y pueden aprender casi cualquier trabajo y harán cualquier cosa por sus dueños una vez formen un vínculo. Estos perros se dedican profundamente a sus dueños y necesitan sentir que están siendo útiles de alguna forma. Si no le das un trabajo a tu pastor belga malinois, ellos sin duda encontrarán uno que hacer. Los dueños que no guíen suficientemente a su pastor belga malinois encontrarán que sus perros los protegen innecesariamente. Les traen cosas que no necesitan o se dedican a criar mascotas domésticas. Estos perros sobresalen en prácticamente todo tipo de trabajo, incluido el pastoreo, la obediencia, la protección, el trabajo de mordedura, el seguimiento y la agilidad. Cualquier tipo de trabajo que un perro normalmente pueda hacer, un pastor belga malinois lo hará también. Para comprender qué clase de trabajo necesitas suministrarle a tu pastor belga malinois para mantenerlo feliz, es importante observar las actividades que normalmente realizan. A continuación te describiré cuáles son estas actividades. Perro policía. El pastor belga malinois se está convirtiendo rápidamente en la opción preferida de los departamentos de policía del mundo. Frecuentemente son escogidos antes que el pastor alemán porque tienden a tener niveles de energía mucho más altos y son más ágiles que los pastores alemanes que poseen una estructura más pesada. La valentía de estos perros les permite no dudar en atacar a un invasor, que es mucho más grande que ellos. Su desempeño atlético les permite que puedan tener mucho más impacto del que se puede esperar de este perro dado su tamaño ligeramente más pequeño que otras razas que cumplen la misma función. Los pastores belga malinois son excelentes perros de ataque policial y también se destacan en el seguimiento. Perro militar. Los pastores belga malinois sobresalen como perros militares por la misma razón por la que son destacados como perro policía. Estos perros suelen ser más sensibles, robustos y audaces que los pastores alemanes, lo que significa que pueden manejarse adecuadamente en el entorno atemorizante y ruidoso de la guerra. El malinois puede rastrear detonantes, atacar a los oponentes y actuar como sentinelas generales para sus pelotones. Se unen profundamente con sus manejadores y están más que dispuestos a trabajar con recompensas mínimas una vez que estén capacitados. Perro de pastoreo. El propósito original para el belga malinois era trabajar como perro pastor. Son lo suficientemente tenaces como para luchar contra cualquier cosa que pueda atacar a sus rebaños y lo suficientemente valientes como para enfrentar a grandes animales como toros. La energía interminable de un malinois los convierte en una buena opción para los pastores que necesitan criar ganado en vastas áreas y son los preferidos para conducir el ganado a través del terreno abierto. Perro de rastreo. Malinois tiene un excelente sentido del olfato y son rastreadores dedicados. Son creativos e inteligentes, capaces de usar su creatividad para encontrar un rastro cuando lo han perdido. Por ejemplo, no es inusual ver a un malinois trepar a un árbol o continuar buscando a lo largo de la orilla de un río un rastro perdido. Si bien no tienen las largas orejas caídas y las arrugas de los perros de caza, para ayudar a canalizar el olor hacia su nariz, malinois cuenta con la suficiente sensibilidad olfativa que les permite hacer bien el trabajo. También son lo suficientemente ágiles como para seguir un rastro en áreas donde los abuesos no pueden. Perro de protección. La voluntad que presenta un pastor belga marinois para entrar a una pelea, ya sea que gane o no, los convierte en excelentes perros de protección, además de ser una buena opción para el trabajo militar y policial. La mente ansiosa de estos perros significa que pueden pasar todo el día sin salir del modo de trabajo, lo que los convierte en una excelente opción para un perro que necesita estar en guardia en todo momento. Es esencial que un malinois que esté capacitado para la protección personal, esté extremadamente atento y responda a su controlador, para que no intente protegerlo cuando no sea necesario. Perro de trabajo. Cuando se consideran todos los trabajos para los que un belga malinois es adecuado, queda claro que necesitan más que trotar o un juego de buscar objeto en el patio de tu casa para ocupar a estos perros. No se trata sólo de mantener activos sus cuerpos, se trata de dar a sus mentes inteligentes y motivadas algo esencial para hacer. Junto con un trabajo que hacer, el belga malinois requiere mucho ejercicio físico. Si tu idea de un sábado perfecto es pasar el tiempo en el sofá viendo televisión y comiendo palomitas de maíz, probablemente no sea este perro para ti. A continuación te describiré algunas actividades que puedes hacer con tu perro para mantenerlo activo, saludable y feliz. Shoot hand. El belga malinois prospera en el ejercicio físico de alto octanaje. Son muy adecuados para entrenar como perros shoot hand. Este protocolo de entrenamiento extremadamente desafiante y completo requiere que los perros sean competentes en obediencia, seguimiento y trabajo de protección. Si estás buscando un protocolo de entrenamiento desafiante y satisfactorio para tu pastor belga malinois, esta es una excelente opción. Agility. Los belga malinois pueden ser los mejores atletas caninos, por lo que no debería sorprendernos que se destaquen en agilidad. Es poco probable que descubras a tu malinois nervioso por atravesar un túnel colapsante o que pierda su valor en la parte superior del bastidor. De hecho, el belga malinois puede ser entrenado para caminar sobre cuerda floja y también son capaces de trepar a los árboles. Por lo tanto, es poco probable que encuentren algo en el curso de agilidad que les represente un gran desafío. Además, debido a que malinois está tan intensamente enfocado a sus manejadores, puede mostrar el autocontrol para dominar todos los aspectos de un curso de agilidad. Frisbee and fetch. Simplemente jugar un juego de frisbee o buscar objetos con tu malinois en el patio de tu casa no va a ser suficiente. Tu rutina de frisbee o búsqueda de objetos debe incluir saltos voladores, saltar a través de aros o trepar a un árbol después de la búsqueda de objetos. De esta forma, la actividad será más adecuada para la velocidad y capacidad física del malinois. Estos perros se destacan en cualquier combinación de búsqueda, disco volador y agilidad, así que diviértete inventando trucos para ellos. Sin embargo, ten cuidado y sé moderado con el alcance de las actividades, ya que es poco probable que un perro conozca sus propias limitaciones y haga cualquier cosa que tú le pidas, incluso si éstas ponen en riesgo su integridad. Sabiendo ya que estos perros tienen tanta energía y necesitan una gran dosis de ejercicio para mantenerlos saludables y felices, surgen varias preguntas. ¿Son los belga malinois buenos perros de familia? Siempre que reciban mucho ejercicio y tengan un trabajo que hacer en el día, el belga malinois está más que feliz de recostarse y relajarse con su familia por la noche. Estos perros son pacientes con un temperamento estable que a menudo les va muy bien con los niños. Por lo general, son tolerantes con las mascotas domésticas, aunque algunos ejemplares tienen un alto impulso de presa, lo que puede hacer que ataquen a perros o gatos pequeños. ¿Por qué el belga malinois es tan enérgico? Los belga malinois pueden tener más energía que cualquier otra raza de perros. La mayoría de las razas de pastoreo son conocidas por ser de alta energía, pero como el belga malinois ha sido criado para otros tipos de trabajo como el trabajo policial y el militar, han desarrollado una personalidad aún más audaz con los niveles de energía necesarios para estas actividades tan exigentes. Para que malinois se destaque en los trabajos para los que son criados, necesitan la energía para continuar todo el día. Cuando miras a un malinois en el campo haciendo trabajo militar o policial, entenderás por qué su nivel de energía es tan esencial. ¿Son los belga malinois perros de un solo dueño? El belga malinois es generalmente amigable con todos en su familia y un malinois bien socializado se complace en conocer gente nueva y sentirse cómodo en las multitudes. Dicho esto, estos son perros que tienden a estar muy concentrados en su guía, por lo que es más probable que obedezcan, sigan y presten atención a la persona que más los entrena y maneja. Sigue viendo nuestra espectacular colección de contenidos. Únete a nuestra comunidad y disfruta primero nuestros más recientes videos.